Gracias, señor presidente. El honorable movimiento sandinista ha sido traicionado por un régimen corrupto, que es el régimen de Daniel Ortega y su esposa, Doña Rosario, y hoy reproducen la misma represión por la que y contra la que el pueblo sandinista, el pueblo nicaragüense, se luchó heroicamente en 1978. Hoy el régimen oligárquico sandinista, el régimen oligárquico de Daniel Ortega, es una vergüenza para Nicaragua y para el mundo occidental, y no le estoy hablando de algo ajeno. En junio de 1978 yo tuve el honor de participar con el Frente Sandinista en la lucha contra el régimen genocida de Somoza, y fui herido en el Frente Sur. Y a propósito, en aquel lugar y entonces, cuando luchábamos contra Somoza, no había ningún miembro de un partido político de los que ahora apoyan a Daniel Ortega.